Argentina, año 1991. Charlie se encontraba en una gran encrucijada, cómo mantenerse vigente y a la vez seguir siendo fiel a sí mismo. Mientras ascendía sus excesos, en una entrevista que le hizo Eduardo Berti en ese año, le preguntó de sus planes futuros y García respondió, seguro que haré alguna cosa para salirme de ese molde. Yo no me veo en un revival ni en una regresión o una meseta creativa, al menos con mis características. A principios del 91, Charlie hizo shows por la costa atlántica argentina, en Mar del Plata, Villa Gesell y San Bernardo. La banda se llamaba Los Gnocchis on the Block, una parodia al nombre de la banda pop New Kids on the Block, con Zamalea, Lupano, Héctor Stark, Zorrito Quintiero y Cartier. Finalizando el tour de verano, en ese enero del 91, García se puso a grabar el disco Radio Pinti, que surgió meses atrás por octubre de 1990, cuando Charlie estaba cenando con Pedro Aznar en un restaurante. Ahí se dieron cuenta que en otra mesa estaba el comediante Enrique Pinti. Entre charla y charla se les ocurrió la bizarra idea de hacer un disco de rap los tres. Charlie y Pedro solo hacen la base para que Pinti diga sus monólogos en tono de rap. El disco iba a llamarse en principio Tango 2. Es un disco irregular y tirando a malo. Hay que sincerarse. Tiene sus perlas, pero se nota que pudo haber sido mejor. Los raps parecen que fuesen de los ochentas, como si Homero Simpson cantara el rap de Don Barredora En el rap del Cantapintiño, cuenta con la participación del lúo Iria Curiaki al de Valderramas. De este disco, no hay mucho que aclarar. Es un pastiche raro, quizás como un divertimento. Pero esto se grabó, se produjo, se mandó a un máster, se mezcló y se imprimió en discos y CDs de no creer. Obviamente le fue mal y terminó siendo descatalogado con el tiempo. Es más una rareza que un disco hecho y derecho. Derecho al olvido. Veredicto es un disco olvidable. Luego, con Pedro Aznar, iniciaron las sesiones del verdadero disco sucesor de Tango del 86, con nombre a confirmar. Es en junio del 91 que Charly retoma la gira con su banda estable. Toca Lomas de Zamora en el Teatro Coliseo. Un recital memorable y poco conocido donde brinda un buen show con una banda sincronizada al 100% con el artista. Es en esos días a Charly lo contactan para el retorno de Cerú Girán y se barajó la idea de un recital en el 91. No trascendió en el momento, pero todo da a entender que tantos proyectos y actividades a la vez le provoca una crisis de estrés a García que lo pone muy mal. En agosto del 91, Charly dio una entrevista telefónica al diario Clarín desde una clínica psiquiátrica de Villa Guadalupe. ¿Pero cómo? ¿Charly internado? ¿Qué fue lo que había pasado? La versión oficial era por estrés debido a las desgastantes gestiones de reunir a Cerú Girán que se venían cocinando en esos meses, sumado al exceso por sus adicciones. Dice la leyenda que la madre de Charly firmó la orden de internación y estuvo ahí 45 días. Este hecho le dolió mucho a García, que años después comparó la actitud de la madre con la de Courtney Love cuando firmó la internación de Kurt Cobain de Nirvana. En medio de esa primera internación, García con Aznar retoman las sesiones de grabación del nuevo álbum que duraron hasta septiembre del 91. El disco terminó saliendo en noviembre de dicho año y se terminó llamando Tango 4. El título del álbum es debido a la mutación del proyecto. Tango 2 se rebautizó como Radio Pinti. Luego en las sesiones apareció Gustavo Cerati y como iba a ser una especie de trío compositivo, el disco se iba a llamar Tango 3, ya que cerraba tanto el concepto como la nomenclatura. Pero la agenda de Cerati estaba comprometida con Soda Stereo, por lo que el proyecto volvió a ser un dúo y derivó a llamarse Tango 4. Las sesiones tuvieron lugar en la casa de Pedro Aznar, equipada para funcionar como un estudio. El mismo Pedro guarda buenos recuerdos de las sesiones, pre e intra internación. Me acuerdo que estuvimos toda una noche improvisando, desde las 10 de la noche hasta las 12 del mediodía del otro día, tocando sin parar y grabando cassettes. Esto fue antes de que se internara, dijimos guardemos esto y después vemos qué hacemos. Y más tarde fue cuando él ya estaba en la clínica. Lo que hicimos fue elegir cachitos de esas improvisaciones que habíamos hecho y desarrollamos hacia canciones concretas. En la etapa de internación, Charlie iba acompañado de un terapeuta a grabar y a la noche se volvía a la clínica. También se grabó en los Overtone Studios, asistido por Peter Baliani en Vampiro, Solo Dios Sabe y Diana. Y ahora vamos con los temas destacados. Obvio que el primer tema que sobresale es Tu Amor, donde el dúo brinda uno de los temas más emotivos de ambas discografías. El Aureola Bitlera se destaca en Mientes, donde la melodía de Aznar lleva ese relato de ruptura amorosa con estética de rock de los 60s. Vampiro es uno de los puntos más altos del disco, canción que Charlie había compuesto a sus 12 años. Aquí podemos escuchar un breve fragmento. Luego la vuelve a rescatar en los demos en parte de la religión y el inédito Black Album. Pero le falta el toque necesario que sí alcanzó en las sesiones de Tango 4, con el aporte de Gustavo Cerati en guitarras. Sandro aparece y brinda una gran performance vocal con el cover de Rompan Todo de los Shakers. Que lo llevó a Charlie elegir esa canción. Habría que remontarse a esa preadolescencia de García cuando descubrió a los Beatles en el 64. Pero fue meses más tarde cuando descubrió el single Breaking All de la banda uruguaya, que le hizo un click en la cabeza. Ellos tomaban la estética bitlera y lo adaptaban a su manera de componer, generando algo nuevo, fresco y potente. La elección de Sandro fue perfecta. Con Charlie siempre hubo buena química y hasta no aceptó cobrar regalías por su participación del disco. En cuanto a 30 denarios es otro punto alto. Dato curioso, la voz que se escucha narrando parte del Nuevo Testamento y los Salmos es del gran Alfredo Alcón. Para mí, uno de los mejores actores argentinos. Tomando como partida la cinefilia de García, quizás haya visto el film de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo. Que plantea el rol de Judas como aquel amigo íntimo de Jesús que tuvo que traicionarlo sí o sí. Repito, esto es teoría mía. El cover de Solo Dios Sabe es muy emotivo. Diana retoma ese aire Beatle que queda de 10. Cierra Happy and Real, melodía yacera que puede recordar un poco a Unfugger Table de Nat King Hall. Ahora, agudicemos la visión de Pez en la portada. La pintura fue hecha por el mismo Charlie en su internación. Pedro Aznar recuerda que lo iba a visitar y García componía música en un cuarto y en el otro pintaba. Un día encontró una pintura que decía Tango 4 y le encantó. Le dijo, esto tiene que ser la tapa del disco. Charlie, al principio, se negó diciendo, no, vos estás loco. Pero Pedro insistió y le pidió una copia. La recortaron en su cuarto y la colocaron dentro de una caja contenedora de un CD. El mismo Charlie cuenta parte del proceso y el comienzo de su nueva etapa paralela como artista plástico. Mi cuarto está lleno de pinturas y creo que me estoy revelando como el nuevo Picasso. Las fotografías de las pinturas las tomó Hilda Lizarazu, la foto de contratapa estuvo a cargo por Alejandro Kuropatua y el diseño gráfico por Alfie Baldo. En resumen, Tango 4 me gustó mucho más que el primer tango del 86. Y en este caso estamos en una especie de secuela de filosofía barata y zapatos de goma. ¿Por qué no? Veredicto, un dis caso. Te invito a que comentes en este video cuál es tu canción preferida del disco o qué anécdotas recuerdas cuando escuchabas alguna de las canciones. Y si sentís tu amor por este canal, haces click en suscribite a Visión de Pez. Charlie tuvo el alta de su internación día antes de su cumpleaños 40. Su actividad solista se retomó el 23 de noviembre del 91 en el Teatro Ateneo de San Martín y en Bristol de Martínez. En esos días, en paralelo, hace conferencias de prensa junto a Pedro Aznar presentando Tango 4. Cierra el año con el gran recital en diciembre en el Estadio Ferro con su banda estable bautizada Los Enfermeros. Se ve previamente un cortometraje parodiando su propia internación y su regreso con la banda. El recital inició de la manera más autorreferencial desde una ambulancia al escenario diseñado por Renata Jullain con maniquíes hechos con enfermeros y extras también disfrazados e inmóviles. Incluye invitados como Fito Páez, Mercedes Sosa y los Iliakuriaki ante Valderramas. Arranca el verano del 92 donde Charlie brinda sus shows en Mar del Plata y Punta del Este. También hubo shows informales en la costa argentina con la banda llamada The Garoners. Sin García López ni Hilda Lizarazu. Y algo para tener en cuenta es que tocaron muchos covers como Kiss de Prince, Little Wing de Hendrix y Losing Mar Relation de R.E.M. entre tantos. Luego, aproximadamente en marzo, García compone la música para el film Funes, Un gran amor. La película está dirigida por Raúl de la Torre y está basada en la novela Háblame de Funes de Humberto Constantini. La historia transcurre durante la época de la década infame en El Olimpo, un salón de bailes, tragos, juegos clandestino y prostíbulo, al cual llega Funes, interpretada por Graciela Borges, una enigmática pianista de una orquesta de tango, que despierta pasiones en los hombres y mujeres del lugar. El film, además, cuenta con las actuaciones de Andrea del Boca, Pepe Soriano, Moria Kazan, Rodolfo Rani, Nacha Guevara, Jairo y Dora Barret, entre tantos. El film está maravillosamente ambientado en la época, y el guión muy bien desarrollado, cuyo final dejará sorprendido a más de uno. El largometraje recién se estrena al año siguiente, y la banda sonora nunca se editó de manera oficial, pero en YouTube pueden oír un bootleg que se escucha decentemente. Acá se escucha la primera versión de Fifteen Forever, una de sus grandes composiciones instrumentales. También se destacan Atmosfera 1, 2 y 3. Ser Feliz es una composición junto a Virgilio Expósito, fue una de las preferidas de Graciela Borges. En abril compuso Esto es América, canción para el programa Tato de América, del comediante y monologuista argentino Tato Bores. Dato curioso, la letra la escribió Sebastián Borenstein, hijo del comediante. En mayo tocó como invitado de Lolita Torres en un concierto de Luna Park. Se lució con una versión de Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Luego, Charlie inicia una gira nacional en Santa Fe, Córdoba y Rosario, Tucumán, Salta y Mendoza. Luego se sumó en planes para un sueño hecho realidad o una pesadilla, llamada La Reunión de Cerú Girán. Pero en el medio hace un viaje a Barcelona junto al zorrito Quintiero y Bebé Sanzo, para presenciar el show de Elton John. En aquella estadía se produjo el episodio que fue el germen de lo que luego sería el argumento y bautismo de la hija de la lágrima. Charlie presenció en la escena de la Rambla a dos mujeres que discutían a los gritos y con un chancletazo de golpe una le dice a la otra yo he sufrido mucho, yo soy la hija de la lágrima. Charlie quedó tan impactado con la frase que dijo que ese será el título de su próximo proyecto. En esa noche, luego de no poder comunicarse por teléfono con Soca, García evozó la letra de Fax You. Antes de la reunión formal de Cerú Girán, Charlie hace un show en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Es el primer recital en que García utiliza mínima promoción. Tocó 30 canciones como invitados como Celeste Carvallo, Nito Mestre, Andrés Calamaro y David Le Bon. Dato curioso, es en ese recital donde finaliza con la primera versión del instrumental Queen Elizabeth. Ahora sí, el regreso de Cerú Girán. ¿Cómo se originó semejante epopeya? Todo surge a partir de David Le Bon, que residía en Miami, Estados Unidos. Entre fines de los 80 y comienzos de los 90, se pone en contacto con Claudio Lisman, un amigo multimillonario de las épocas de meditaciones con el gurú Maharaji. Más allá de financiar la carrera de David, que no le iba mal, pero tampoco cortaba ni pinchaba, Le Bon le compartió al empresario la idea de reunir a Cerú Girán. Lisman buscó a las personas que pudieran apuntalarlo a nivel logístico. Su negocio en los Estados Unidos estaba vinculado al equipamiento de televisión con tecnología de punta, pero no tenía experiencia en negocios de rock. A través de Le Bon entró en escena el trompetista Benny Zaguirre, que con Le Bon trabajaba con Héctor Caballero, que comenzaba a introducirse en el pop rock y trajo a Michael Jackson a la Argentina. Por otro lado, de un modo simultáneo, Lisman había negociado con Pity Iñurrigarro, histórico manager de rock argentino. Lisman, Caballero e Iñurrigarro pusieron en plan de marcha en el gran regreso de Cerú. La reunión formal iba a ser aproximadamente en agosto del 91, pero ahí es cuando internaron a Charlie. Hubo que esperar un año para llegar a un acuerdo que contentara a todos. La firma se realizó en agosto de 1992 e incluía una serie de shows multitudinarios, un disco nuevo en estudio, otro en vivo y la realización de una biopic del grupo. Charlie impuso una de las condiciones, que el director del film debía ser Raúl de la Torre. Acá parece todo prolijo formal, ¿no? Bueno, abróchese los cinturones porque acá se viene lo fuerte. El contrato y las ventas de entradas para los shows se trunca, porque Daniel Greenbank aparece en escena, ya que era el principal organizador de recitales del país en esos días y las cosas no estaban nada bien con Charlie. El vínculo terminó de manera abrupta a mediados de los 80, cuando García le pinta con aerosol sus oficinas. Aunque en el video anterior le conté detalles de la ruptura, aquí quiero acotar otro hecho importante que atenuó la crisis entre ellos. El manager vendió los catálogos de SG y DG Discos a la compañía Interdisc, sin el consentimiento de los músicos de Cerú. Ahí se encontraba cronológicamente el catálogo desde Bicicleta de Cerú Girán hasta Piano Bar de Charlie. Por lo tanto, Pelo Aprile de Interdisc, con varios subsellos, tuvo en sus manos el catálogo de la mitad de Cerú Girán y García hasta el 84. Y los autores recibirán menos regalías, volviendo a 1992, más precisamente en septiembre. Disman recibió una notificación judicial por la cual el grupo no podía utilizar el nombre Cerú Girán. ¿Pero por qué? Porque Cerú Girán ya estaba registrado a nombre de otra persona. ¿Y quién era? Daniel Greenback. Usted fue un vivo, mentiroso, caradura, cínico, sinvergüenza y mala persona. Esto desencadenó una guerra mediática entre García y su ex-manager nuevamente, pero multiplicado por mil. Además, Greenback le puso más pimienta al asunto. Confirmó dos fechas para los Guns N' Roses el 5 y 6 de diciembre en el estadio de Vélez. Héctor Caballero, ligado a la dirigencia de River, ya había arreglado con el presidente Alfredo Daviche que la primera fecha de Cerú Girán fuera el 5 de diciembre. Por más que fuesen públicos diferentes, la atención iba a ir obviamente a los Hunts y había un porcentaje importante de ventas, de entradas, para el regreso que quizás no se iban a poder concretar. Después de una reunión entre Caballero, Pity Ñurigarro y Fernando Moya en representación de Greenback, decidieron pasar la primera y hasta entonces única fecha de regreso. El recital de los Guns pasó al final del 19 de diciembre en River. En cuanto al nombre de la banda, el juez dictaminó que de los 10 shows programados, solo se autorizaron 4, dándole una indemnización a Greenback por 100.000 dólares. Luego de la negociación, los integrantes de Cerú crearon Cerú Girán Sociedad Anónima y desde 1993 se reparten el 25% de la titularidad de la banda. Retomando, las fechas confirmaron un primer recital en Córdoba. Había que producir el material en tiempo récord. Obviamente para que la gente tenga en sus casas el disco, asimilará las canciones nuevas y las escuche en el recital con el resto del repertorio. El disco fue grabado en los estudios del Cielito, junto a Peter Baliani en Ingeniería de Sonido. Pero la química estaba lejos de esas sesiones de 1981. Cada integrante del grupo ponía exigencias banales todo el tiempo, como catering, plantas en el estudio, remises a parque del bar y demás gastos que sobrepasaban los presupuestados. El estudio se cerró para que Cerú grabara las 24 horas. Las tensiones fueron constantes, ya que García se comportaba de manera infantil con el resto de la banda, interrumpiendo las grabaciones, borrando material, sobre grabando tomas innecesarias. Lo más extraño es que se ensañaba con Pedro Aznar. Y la pregunta es obvia, ¿cuál era el problema con Aznar? Si en Tango 4 la química fue más que buena. Héctor Caballero recuerda que, en los horarios que Charlie dormía, Aznar grababa. Cuando Charlie se despertaba, iba al estudio y borraba lo que había hecho Aznar. Todo era complicado, un desgaste muy feo. Aznar recuerda que muchas veces se quedaba solo llorando, Charlie usaba el estudio en cualquier horario, harto Peter Bagliani renunció antes de que se terminara la grabación. Las cosas se pusieron tan feas que Caballero e Iñú Rigarro le plantearon a Lebón y Aznar que iban a dar un paso al costado. A veces hasta había insultos. ¿Qué fue lo que pasó acá? Cuenta la leyenda que el leitmotiv del regreso fue por dinero. Pero si en el fondo García no quería volver, ¿para qué siguió la corriente de los demás? Y luego sabotear todo. Lo cierto es que Cerú regresó a los escenarios en el Teatro Ritz de Nueva York en el marco de un concierto a beneficio de la Cruz Roja, al que casi no asistió público. Lo más bizarro es que Moro no pudo viajar por problemas con su visa y fue reemplazado por David Palmer, algo así como los Beatles con Jimmy Nichols. Se planificó una gira que incluiría Mar del Plata y Mendoza, pero solo se llevó a cabo el 4 de diciembre en Córdoba y 7 días después en Rosario. Desde el principio, Caballero, se había negado a iniciar la gira en el interior ya que el inicio debía ser el gran recital de River. El público, a ver el impacto en el estadio de Núñez, influiría en comprar las entradas en los recitales en dicha provincia. Por eso en Córdoba solo asistieron unas 15.000 personas. También se sumó una gran lluvia sobre la ciudad durante todo el día. Poco antes del comienzo del show, alguien de la producción preguntaba ¿Dónde está Charlie? Luego de una hora, un plomo lo encontró corriendo por la pista de atletismo de la cancha de fútbol. Antes del show en Córdoba salió a la venta el disco Cerú 92. Y Habemus Disco. Cerú 92 no es un álbum que proponga un concepto. Más bien es un conjunto de piezas sueltas, hechas por artistas ya consagrados y sobre todo ensombrecidos por la presencia simbólica de Charlie. Que nos devuelve una especie de álbum blanco. Ahora vamos con los temas destacados. Mundo Agradable es el hit más grande que Levon compuso para la banda. Una balada bluseada, con un solo de guitarra perfecto y una letra utópica entre All You Need Is Love y We Are The World. Todas las personas pueden mejorar. Dato curioso, tuvo una versión bizarra en un spot televisivo en Canal 9. Charlie da una de las canciones más oscuras de su discografía, No Puedo Dejar. Yo veo la transformación y la soy sin... Como el protagonista de la película La Mosca del director Cronenberg del 86, García percibía que se estaba convirtiendo en otro. Pero se lo toma un poco más con humor cuando pone al revés una frase satanista. Recuerden que eran épocas de Yuya donde buscaban el pelo al huevo y los mensajes subliminales. Aznar se lucen a cada hombre, a cada mujer. Donde Pedro, Charlie y Levon contribuyen en voces por primera vez. Transformación es otra de las canciones más interesantes de García porque relata lo que sentía en esos momentos de búsqueda interna y la previa de lo que sería Say No More. Años más tarde la rescataría en su disco Kill Hill, pero yo me quedo con esta versión. Fue compuesta de un tirón en las sesiones del disco, luego de una crisis de llanto provocada porque Aznar y Levon le reprocharon que no estuviera poniendo toda la carne en el asador en el disco. Tiene una letra clave confesional. No insistan en ponerme cerraduras. Soy libre y no puedo desistir. Nos veremos otra vez. También sobresale cuya letra estaba dedicada a Pata Villanueva, con quien Levon tendría un amorío. Ahora, agudicemos la visión de Pez en la portada. La fotografía de la famosa mano saludando pertenece a Charlie. No hay casi ningún artículo referido al proceso creativo, pero su etapa de artista plástico, que se inició en sus internaciones, da a entender su acercamiento estético-visual. Es una especie de DIY, do it yourself. Lo más probable es que sea una fotografía del mismo saludando o de alguna revista. Luego intervino la foto quitando elementos y resaltando otros. Y luego aplicó la técnica de fotocopiado constante. Ojo que también esta estética fue usada en muchos fanzines de los noventas. Extrañamente una técnica similar a la que usaba el diseñador David Carlson. Por lo tanto, ¿qué representa esa mano saludando? ¿Es en representación de la banda que dice un hola después de tantos años? ¿O es un adiós cerrando un ciclo? Lo que es interesante es el recurso de la mano en portadas de discos, como Invisible Touch, The Genesis, Living in the Material World, The Harrison, System of a Down, Set Yourself on Fire, de la banda Stars. Veredicto, un compactito. Te invito a que comentes en este video cuál es la canción preferida del disco, o qué anécdotas recuerdas cuando escuchabas algunas de las canciones. Y la verdad que yo no puedo dejar de pedir que te suscribas a Visión de Pez. Finalmente llegó el 19 de diciembre de 1992, la fecha del primer concierto en River. Lisman tuvo una seguidilla de hechos desgraciados. Una hora antes del show, lo llamaron del sector de energía eléctrica del estadio, de que tenían que hacer un corte de luz. Puso 25.000 dólares y se solucionó todo. Luego, los policías custodios le pidieron coimas para quedarse hasta tarde. Lo que ocurrió después del show fue lo peor. Desapareció un camión de la compañía encargada de retirar el dinero del estadio. Llevaba 150.000 dólares y nunca se pudo recuperar. Ustedes me dan asco. ¡Eso no me da! El concierto, pese a no ser del Serú de las épocas gloriosas, fue menos caótico y más presentable que el recital que se avecinaba después. La filmación recién se pudo rescatar en YouTube en el 2018. Luego de ese recital, Caballero e Iñurigarro fueron al departamento de García. Después de varias horas de negociación para otra presentación más en River, García aceptó volver, pero el 30 de diciembre. Una locura. Ni tiempo de promoción había, aseguró Caballero. El temido recital se transmitió por Canal 13 y se veía a García en su escala máxima de Richter. Parecía en estado de shock permanente y boicoteó el sonido del grupo en varios tramos del recital. Caminaba, corría y hasta gateaba por el escenario. Se tiraba al piso, hacía comentarios desafortunados, tiraba los micrófonos, confundía las letras o en algunas canciones cantaba hasta la mitad. Hablaba mientras los demás cantaban. Cuando tenía que tocar, no tocaba. Cuando no tenía que tocar, tocaba. Se notaba más desencantado con las canciones de Aznar y Levon por momentos. Las explicaciones sobre las causas de la conducta solo las sabe Charlie. Algo fue evidente. El regreso de Cerú Girán le convino desde el punto de vista económico. Un millón de dólares repartido entre los cuatro. Tal vez el caos haya sido la manera más a mano de expresar un íntimo descontento. Mi momento preferido es cuando tocan San Francisco y el Lobo, que a diferencia del original, incluyó a toda la banda. Más allá de todo lo que se pueda criticar desde el punto de vista artístico, musical y profesional, hay algo que no se puede comparar y vara para medir. El regreso de Cerú es la alegría de miles de argentinos que presenciaron ambos recitales, tanto en River como en el interior. Volver a ver a la banda fue el reconectar tanto a los que vivieron en esa época y las nuevas generaciones que nunca había escuchado a la banda. Muchos salieron fascinados y felices y eso es lo que me pasó a mí cuando vi por primera vez el recital grabado en un VHS allá por el 97. Nunca vi un recital de Cerú, nunca vi la performance de los cuatro artistas, solo algún que otro fragmento o rebote de la TV. Y presenciar eso me encantó. Luego, con los años, afilé mi visión de pez y me di cuenta del trasfondo. Pero qué importa si esa magia y esa alegría solo la puede lograr Cerú. En cuanto al disco en vivo, salió recién en 1993. No hay mucho que analizar, se iba a mezclar en Nueva York, pero se terminó haciéndolo en los estudios E.ON con Mario Brewer. Es el disco en vivo más ignorado por el fandom, ya que es una cirugía de los Zedlitz originales, alternando los órdenes, hay temas del interior, hay temas en River. También es un lavado de cara tremendo de los recitales. Es como un jarrón antiguo que se rompe. Lo volvés a unir, le pasás limpiador con brillo, lo ves lindo, pero si te acercás se nota que está quebrado. Pero para la época fue un material que complementó bastante la discografía de Cerú, ya que lo único que había hasta el momento en vivo, era No llores por mi Argentina. De estos discos se destacan Mientes, El mendigo del andén, Seminare, en su versión clásica y su versión con el coro del público, Cuánto tiempo más llevará, Mundo agradable, y el set acústico de El tiempo es veloz, Fotos de Tokio, Parado en el medio de la vida, Casa de arañas y San Francisco de Lobo. En cuanto a la portada, el diseño es de Cecilia Rossetti. Las dos diosas aladas que aparecen en el volumen 1 y 2 pertenecen a Alicia Milani, pintora agresada de Bellas Artes. Yo siempre creí que era una referencia al ángel vigía de Desarma y Sangra, pero en realidad son los guardianes alados que protegen a los músicos y al público. En mi opinión está entre disco olvidable y compactito, está ahí. Ahora, del purgatorio vamos al infierno de Dante, más precisamente a la película de Peperina. En un principio se empezó como una biopic sobre la historia de Seru Girán y terminó siendo uno de los grandes fiascos del cine argentino. Recién se estrenó en 1995, los personajes están llenos de estereotipos y clichés. Los policías son malos, el manager es un corrupto, los periodistas son amarillistas. Peperina es contratada por una revista para cubrir la vuelta de Seru. El villano se hace llamar Freddy y es una referencia clara al Greenback, interpretado por el actor venezolano Henry Saka. ¡Muchas falopas! Perdón, señor. Freddy intenta impedir por todos los medios a que la banda toque en River, porque es muy maléfico, pero la justicia rechaza el amparo. He dicho caso cerrado. Pero Freddy llama a la chica, le da azúcar impalpable y le dice que si acusa de violación a alguno de los integrantes de Seru, él accede a producirle a Peperina un disco. Peperina acepta e ingresa a la limusina de grupo, que está con las puertas sin llave en el medio del estacionamiento del estadio de River. ¡No, no, no, no! El personaje de Pepe Monge entra a la limusina, tiene relaciones con Peperina y ella lo rechaza ya que frustra el plan de Freddy. El abogado de Freddy insiste en seguir con el plan y la lleva a un programa de TV amarillista para la difamación. Cuando Peperina está por mentir frente a las cámaras, se arrepiente y se va del programa dejando plantada a la conductora. Bueno mamita, haces lo que se te cante, sos muy vueltera. Peperina se fue a dormir en las calles y en una redada policial es detenida, volviendo al comienzo del film. En prisión es ultrajada y torturada hasta el hartazgo. Y ahí una mujer policía se da cuenta y trata de ayudarla. Busca contactarse con la banda telefónicamente. Gacho se acerca al escenario y le da el teléfono sin cable a García. Charly toma el teléfono y exclama ¿Les parece bizarro? Todavía falta lo mejor. El malvado Freddy se tira por una ventana y Peperina llega a recital en silla de ruedas, es ovacionada por todo el estadio y muere. Y así termina la película. Tango Feroz es la saga del padrino al lado de esta ensalada de ficción que nada tiene que ver con la historia real de Peperina. Y lo más loco es que mucha gente creyó que muchos de los hechos del film pasaron. La idea de una cinta que hable de la banda pero desde la perspectiva de uno de los personajes de las canciones no estaba mal, aun si se hubiese narrado hechos de fantasía. El problema es que esos hechos fueron mal escritos, mal narrados, mal actuados, mal filmados y mal editados. Es ahí cuando el concepto se hunde, una oportunidad perdida, volviendo. Terminado el recital y cobrado un cuarto de millón, los integrantes de Cerú volvieron a sus caminos individuales. Arranca enero de 1993 y Charly llega a Punta del Este a tomarse un descanso. En el suplemento de espectáculo de Clarín, anunció que estaba craneando hacer una ópera que se iba a llamar La Hija de la Lágrima. Había muchos paparazzis que acosaban a García y terminó sacándolo de quicio. El 11 de febrero del 93, Charly fue detenido porque se negó a pagar una cuenta de 100 dólares a la confitería Hawái de Punta del Este. En estos días ocurrió el incidente del vidrio. García estaba escuchando nirvana, con su pie derecho apoyado en la ventana. Virió una tormenta, cayó el vidrio y le cortó el tobillo, dejando el hueso al aire. Lo llevaron al hospital y le dijeron ante la advertencia que le iban a eyectar morfina en la médula. Él contestó, ponele toda la que quieras. Luego en el hotel se armaron las discusiones, lo persiguieron las chicas, después los amigos de las chicas, los dealers, los dueños de los pubs y los hoteles, los fotógrafos, los periodistas y finalmente la policía y las autoridades uruguayas. Fue declarado persona no grata y casi deportado de Punta del Este. Luego entra en escena el pastor Carlos Novelli, que era la cara del programa Andrés, un tratamiento contra las adicciones que tuvo difusión mediática en esos tiempos. Charly no tenía la menor intención de iniciar tratamiento alguno, solo pretendía estar tranquilo. Cuando las cosas se complicaron, accedió a ir a internarse voluntariamente. Se recluyó en las granjas del programa en la localidad de Diego Gaynor, provincia de Buenos Aires. Charly bautizó la granja como Gloria Gaynor. Novelli fletó un micro especial para llevar a los periodistas a la granja, a visitar la nueva atracción del lugar. Pero luego Novelli extendió a varias semanas la internación y puso a personas a vigilar a García en su dormitorio, algo que no le gustó nada. García hacía escapadas esporádicas a San Antonio de Areco con Fernando Patiño y Zamalea. Jugaba el truco con los pobladores y la zona y tocó en un club local canción para mi muerte. El 17 de febrero, García abandonó la granja con la ayuda de su hijo Migue y regresó a Barrio Norte. Mientras Charly refaccionó la sala de ensayos de Fitz Roy, buscó al reemplazante del negro García López, que arrancó su carrera aparte. Y convocó a María Gabriela Pumer en reemplazo. Además, tocaba y cantaba en el grupo de los ochentas Viudas e Hijas del Rock'n'Roll. García rebautizó a su banda como Los Indeseables. Charly vuelve a componer otra canción para el nuevo programa de Tato Bores, llamado Good Show, de las sombras a tu corazón. Luego, el 30 de julio de ese año tocó en el Estadio de Chile. El 14 de agosto tocó en el Poliedro de Caracas, Venezuela. Y en Miami hace una entrevista y mini presentación del programa Loft con Nicolás Repeto. Luego, inicia la denominada Gira por los Barrios, que inició en Martínez, a mediados de septiembre del 93, hasta octubre de ese año, tocando en La Plata. Sale compilado a García 8793, que reúne canciones de su etapa Sony. Título mentiroso, ya que no hay nada editado entre el 92 al 93. Se suma el anuncio del concierto en Ferro para el 17 de diciembre de 1993. En las notas de producción, Charly comenta que el concierto sería una despedida en sociedad de esas canciones que lo representan. El recital de Ferro de 1993 estuvo colmado de público. Tuvo la particularidad de que el escenario estaba en el medio de la cancha. García había dicho que quería transmitir la sensación de que el show fuera como el gran Rex en Ferro. Una novedad escénica de 360 grados. Quizás un adelanto al futuro recital de U2 con la misma temática. El día del concierto fue impactante, ya que Charly con la banda, los indeseables, hicieron una performance notable. Aunque tardaron 40 minutos en arrancar. Charly ya advierte síntomas que ocurriría en sus futuros recitales. Como no cantar parte de sus letras, ya sea porque su voz no era la de antes o se las olvidaba. También se destaca en la transmisión ver a la gente de distintas edades disfrutando de la música de Charly. Como si fuese algo familiar y un picnic. Me encanta la coda de ojos de videotape con un arreglo renovador y flotante. La versión junto a María Gabriela Pumer de The Mi es minimalista y conmovedora. Dato curioso, en No soy un extraño e inconsciente colectivo, Charly no usa la máquina de ritmos. Aparece como invitado León Gieco, cantando Los Salieris de Charly. Y ambos luego cantan Yo no quiero volverme tan loco. Una de mis partes preferidas es el final de inconsciente colectivo que termina con un loop sonoro del minimog. Camina en el escenario, saluda a la cámara, regresa y toma la guitarra para hacer no toquen. Y el final demoledor de Nos siguen pegando abajo es épico. Si en filosofía barata y zapatos de goma cerraba su ciclo de discos clásicos en composición y producción. Ferro 93 cierra de una vez y para siempre la etapa clásica del Charly en vivo. Ahora Charly va a emprender una nueva manera de encarar sus grabaciones y recitales por estos años por venir. Aunque no es el inicio oficial de Xenomor, estamos obviamente en el prólogo, el preludio doloroso y caótico hacia el futuro Constant Concept. Donde Charly pone cuerpo, mente y alma al 100%. Y esto no es algo para pasarlo de largo. Las sesiones iniciales de La Hija de la Lágrima inicia aproximadamente en febrero del 94. Charly con Zamalea recordaba que chequeaba cassette repletos de demos. Grababan horas de música espontánea para luego escucharla en el mini estudio de la habitación delantera que funcionaba como oficina. La de Fitz Roy. En esos días el director de cine Alejandro Chomsky realiza un documental llamado Existir sin voz. Que muestra como es la cocina creativa en esa noche llena de momentos únicos. Como ensayando sin parar con la banda. Luego tirándose en una pileta con una bicicleta. Mezclando ideas. Meditando frente a la cámara. Luego hay una coda, un pequeño fragmento final de meses más adelante. Tocando algunas canciones y cerrando el documental. Tanto el film como las sesiones. Se podría decir que era el canto del cisne del Charly que conocimos. Entre el formato canción clásica al futuro Sinomore experimental. Que todavía no tenía una forma final. La película se estrenó recién en el 2013. Volviendo a febrero del 94. Charly se traslada con Samalea y el técnico de audio Oswell Costa a los estudios Ion. A materializar las canciones. El set está compuesto por una batería electrónica de pads con el módulo Alesis D4 y la Yamaha Recording. Se llevó el reproductor de láser disc con un televisor de 53 pulgadas para proyectar películas mientras tocaban. La selección incluía 2001 de Stanley Kubrick, Sueños de Akira Kurosawa, New York Stories de Woody Allen, Coppola y Scorsese. Los sintetizadores fueron el Roland JD-800 y el Korg X5. Había hechos bizarros. Como el interés de García de generar incomodidad al extremo. Encendiendo las estufas al máximo. Terminando tocando desnudos en las sesiones. Luego se sumaron Lupano y Quintiero. Más tarde María Gabriele Pumer. Ocurrió otro hecho bizarro y bochornoso. Charly tuvo la idea de llenar con papas fritas y larpas de cuerda del piano Steinway. Para encontrar vaya a saber qué sonido. Aunque pagaron a un restaurador. La agencia aguardó que finalizara el look out de las sesiones. Para que pague todos los gastos. Y quedó en la lista negra. No pudo grabar nunca más en esos estudios. Por lo que Charly tuvo que continuar las grabaciones en los estudios de Spinetta. La diosa salvaje. Ahora el ingeniero de sonido será Mario Brewer. Quien aguantó todo lo que pudo de su humanidad. En las maratónicas sesiones. Hasta que no dio más y necesitaba horas de descanso. Si o si. Es ahí donde entra Pablo Svaraglia. Integrante de Man Ray de esos años. Para cubrir a Brewer y tocar algo de bajo. Charly le pidió que doble la grabación del bajo. Para desafinarlo a propósito. El 5 de abril se quitó la vida Kurt Cobain. Un episodio que impactó en la vida de Charly. El 16 de abril. García con los Rodríguez. Cantan en vivo Mr. Jones en el Grand Rex. Que se ve en el film 100 pájaros. Entre fines de abril y mayo. Finalizaron las sesiones de la hija de la lágrima. Cuando hizo la presentación el 5 de mayo. En el hall del Teatro San Martín. Charly por primera vez apareció con el cambio de look. El pelo teñido de rubio. En homenaje a Kurt Cobain. Tocó algunos clásicos. Y adelantó Obertura, Víctima, Chipi Chipi y Fax You. Luego partió a Nueva York. Para mezclar el disco con Joe Blaney. Las mezclas también fueron caóticas. Una frase clave que dijo Joe a Charly fue. Es difícil saber dónde termina la música. Y dónde empieza el ruido. Pero esto no termina ahí. García pedía hacer más grabaciones sobre la mezcla final. Había momentos donde Charly le decía que detenga la cinta. Y le deje grabar la voz de nuevo. El productor recordaba que era una decisión difícil. Porque la voz de García no estaba en buenas condiciones. Y los 24 canales ya estaban llenos. Si regrababa algo no se podía deshacer. Las mezclas duraron hasta junio del 94. El 28 de junio se conoció la noticia. De que Diego Maradona sería suspendido por doping del mundial de Estados Unidos. Mientras García estaba en las sesiones de convocatoria. Un disco de Claudio Gavis compuso Maradona Plus. Por fin, el 17 de julio del 94 se lanzó la hija de la lágrima. Una anunciada ópera rock conceptual. Una historia de amor no correspondida de la hija de Mercurio. Con una persona terrestre que es tradicionada. Y ella decide vengarse. Aquí Charly empieza a centrar las bases de sus nuevos parámetros estéticos y sonoros. Su nuevo estándar. Donde lo más importante era tratar de llegar del pensamiento a la expresión de la forma más pura posible. Hay tantas capas sonoras y una manera diferente de hacer música. Donde en algunas composiciones no hay estribillo ni puente. Y esto lo hace un disco único. Y les tengo que confesar que es uno de mis discos preferidos. Eso sí. Como desentrañar la trama en un CD que García trató de desarmar con declaraciones. Como nunca dije que fuese una ópera. Odio las óperas. Ni quiero decir que es una obra conceptual. La hija ha cambiado de significación. Porque es de la gente y es lo que la gente entienda. Ok. Puede que esto sea cierto. Pero es innegable que el concepto inicial es más que interesante. Ante de esas declaraciones. Charlie tenía la idea bien clara. La lágrima era propietaria de una fábrica de mercurio. Reina de una civilización bajo la tierra. Su hija, la protagonista de la ópera. Descubre el amor en el mundo real. Es decir, en la superficie. Y con ello también llegaba la decepción. El desencanto. La pérdida de la inocencia. Con un deseo de venganza y redención personal al mismo tiempo. La hija de la lágrima llama a su amado de otro mundo. Encuentra una máquina y se saca. Nadie me enseñó como sentir. Cantaba Charlie en Kurosawa explicándolo todo. Adora la teletransportación. Y en ese momento. Le gustaría usarla para golpear al traidor. Del otro lado del cable. Después. Vienen las chiquilinadas. La huida. El dolor que no cesa. Y Miles Davis diciendo. Wair, wair. Antes de la conclusión. Que tiene que ver con el movimiento. Los dos temas finales son. Locomotion y Andan. Puede que no sea un concepto a rajatabla. Y quizás sea un texto de musa para inspirar las improvisaciones. Pero tiene muchísimo potencial. Y fue una pena que no se haya transferido al diseño del booklet del CD. Recordemos que Charlie no le gustaban como se ven las letras impresas en los libritos. Decía que había que tener lupa para verlos. Y ahora si. Vamos con los temas. Destacados. Me encanta el inicio de Overture. Es demoledor. Y dato curioso. El sonido es muy parecido al loop del minimog que hizo en Ferro del 93. En cuanto a víctima. Es una canción cuyos elementos se escucha en el Black Album. Pero fue mutando. Víctima de un mal extraño. Dato curioso. En las sesiones. Ya tenía parte de. Algo va a caer. Y tiempo después. Fue el atentado de la AMIA. Y parte de víctima. De un mal extraño. Justo coincide con la muerte de Hugo Soto. A causa de HIV. Algo que tocó la fibra sensible de García en esos tiempos. En la saldo sala. Aparece Juanse. De los ratones paranoicos. Juanse recuerda que Charlie. Había ambientado el pasillo del estudio. Con luces de colores. Y se encerraron en la cabina del control. Con el zorrito Bon Quintiero. En bajo. Y Fernando Zamalé. En batería. A componer una canción al mismo tiempo. Que la grababa. La canción que tuvo más difusión radial. Y videoclip. Fue Chipi Chipi. Quien era el apodo de. María Gabriela Epumer. Yo nunca vi New York. No sé lo que es París. Cuenta la leyenda que fue escrita. En 57 segundos. Después de que un ejecutivo de Sony. Se quejara de que el disco. Le faltaba un tema comercial. Una de las melodías más bellas es. Love is Love. Otro punto más alto es. Fax You. Se escucha un collage final. Entre el solo de batería de Samalea. Fragmentos de diálogos de Miles Davis. Y el coro denominado. El misterio de las voces búlgaras. El gran intermedio fue compuesto por Carlos Villavicencio. Con una orquesta de casi 30 músicos en los estudios E.ON. Ese track divide en dos partes simbólicas el disco. Carlos había trabajado con Charlie en los arreglos de Good Show para Tatobores. Conceptualmente los seres intraterrenos salen a la superficie. Y Charlie quería algo completamente diferente al resto del álbum. Con un estilo Brahms. Carlos encontró un equilibrio con otro compositor. Debussy. Y ahí pudo generar las melodías del track. Una de las canciones más bellas del disco es Kurosawa. La sombra llega y no espera. Uno de los rock más potentes es Chiquilín. Cuya letra podía ser un mix entre el Bad Boy y el Maxwell Silverhammer bitlero. No Sugar es conocida como Existir Sin Voz. Que fue clave en el documental y en las sesiones de febrero. Uno de los instrumentales más despreciados por la crítica. Pero a mí me encanta. Es la segunda parte de Atlantis. Parte de su origen data de un libro sobre la Atlántida. Que Charlie vio y quedó fascinado. En resumen. ¿Qué nos deja la hija de la lágrima? Está de más decir que es un disco caótico. Que no es el Charlie de antes. Pero a la vez es un disco que tiene mucha alma. Y más allá de que se lo pueda comparar como una especie de álbum blanco inconexo. Gana mucho la suma de las partes. Ahora budicemos la visión de pez en la portada. Según Charlie, la figura que se asemeja a un huevo de un alien. Es en realidad una gota de lágrima. O una gota de mercurio. El autor de la imagen es del artista Hubert Kretschmer. ¿Lo pronuncié bien? Un artista gráfico e ilustrador alemán. Reconocido en el ámbito del rock por diseñar la gráfica de Some Girls y Tattoo You de los Rolling Stones entre tantos. También diseñó para Led Zeppelin, Iggy Pop, Kraftwerk para nombrar algunos. Benedicto para mí y solo para mí es un discaso. Te invito a que comentes en este video cuál es tu canción preferida del disco. O qué anécdotas recuerdas cuando escuchabas alguna de las canciones. Y si sentís que la sal no sala es porque tenés que suscribirte a Visión de Pez. Las críticas del disco estuvieron divididas pero hubo un ensañamiento Pablo Shanton con críticas devastadoras y bajando la vara en cuanto a la calidad de la hija de la lágrima. Además de armar una campaña periodística de querer jubilar a Charlie y que se retire. Para fines de 1994 aún así la hija de la lágrima vendió alrededor de 100.000 copias. Tomá. Las funciones de presentación del disco planeadas para el 15 de septiembre en el teatro ópera no pudieron escapar del caos organizativo. Charlie llevaba tres días sin dormir. Cuando se despertó eran las 9 de la noche y llegó al teatro a la medianoche. Obviamente el show se suspendió y se pasó al 19 de septiembre. Cuenta la leyenda que Petey Iñurrigano quiso que firmara un anexo del contrato asegurando de que Charlie durmiera bien antes de ir al show. Y que esto derivó al divorcio con la empresa Abraxas para organizar los futuros shows. En esos recitares que siguieron en octubre Charlie tocó la totalidad del disco de principio a fin. Obviamente que en algunos tramos instrumentales se usaron la grabación del disco. Con proyecciones en la que aparece Graciela Borges. La performance de la banda no está mal aunque carece de la fuerza como lo hacían años anteriores. Puede ser por el concepto del disco o porque no ensayaron lo suficiente las canciones nuevas. En total fue un ciclo de 10 shows. Luego de festejar su cumpleaños el 23 de octubre. Al día siguiente continuó el festejo en el programa 360 conducido por Julian Weich. Parece una trivialidad pero fue un hecho histórico ya que nunca festejó su cumpleaños en un programa de televisión. Además de presentar momentos caóticos, tensos y el aire era raro. Julian Weich por momentos no sabía que preguntarle. Apareció Oscar Moro con el brazo enyesado y luego tocando con una mano la batería junto a Samalea. Aparece luego Maradona y Charlie le canta el Maradona Blues. El 1 de noviembre Charlie se interna nuevamente. Fue a la clínica Agalma en la calle Piedras. Su paso fue mucho más breve que el anterior estadía. Y es aquí donde quedó fascinado con un libro de Robert Fulgum. Llamado Todo lo que hacemos sin saber por qué. El título original era Estaba en llamas cuando me acosté. Ese título será crucial ya que fue un disparador de un concepto a sus futuras obras. El 1 de noviembre le dan en alta. Día después anuncia el nuevo nombre de la banda. Cassandra Lange. El origen del nombre remite a Cassandra de la mitología griega. Y Lange es el apellido del padre de Charlie. Se reencuentra con un amigo de la infancia. Juan Carmelo Bellia de la época de To Walk Spanish de 1968. Y los primeros sui generis. García le propone sumarse al proyecto de Cassandra. La banda comenzó a ensayar en diciembre del 94 en Fitzroy. Juntos a Malea y Quintiero. Además García le dio autoridad de co-líder a Bellia. Algo que no cayó muy bien a la banda. La actuación en el ciclo de acústicos de la FM 100 se realizó en diciembre. Durante enero del 95 dieron varios shows en la costa argentina como Pinamar y Villa Gesell. El 28 volaron a Chile en su propio jet privado con sticker y todo. Luego volvieron a Mar del Plata el 30 de enero en la discoteca Golf. El 23 de febrero tocaron en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. El disco salió aproximadamente en abril de 1995 con el título Estaba en llamas cuando me acosté. Pese a recolectar los mejores momentos de esos recitales tiene muchos retoques y sobregrabaciones en los estudios Panda que no escapan a cierto collage sonoro. Con aportaciones de Pedro Aznar y Andrew Lodd Holham, el ex manager de los primeros años de los Rolling Stones. La ingeniería de sonido estuvo a cargo de Mario Brewer. El disco tiene la particularidad de tener una acústica especial como si estuviésemos escuchando un disco pirateado pero a la vez bien producido. Recordemos que muchas de esas presentaciones estaban divididas con una cortina de uble que dividía a los músicos con el público y se veía todo medio traslúcido. Charlie quería dar la sensación como presenciar el concierto de una banda tocando en vivo en una radio desde el otro lado de la consola. Ahora vamos con los temas destacados. El inicio con There's a Place de los Beatles es más que simbólico. Es la canción que marcó a Charlie el quiebre de seguir con su carrera de músico de conservatorio clásico a ser una estrella de rock. Otro tema que se destaca es la versión de You Keep Me Hanging On, canción que originalmente es de The Supremes, pero a Charlie le gustaba más la versión de Vanilla Fudge. Es en esta canción donde Juan Bellia más aporta en voces junto a García. Dato curioso, yo cuando la escuché por primera vez pensé que la voz era de Willy Kruk. Y qué buen solo de guitarra se manda María Gabriela Pumer con el tributo a Hendrix en Little Wing. En cuanto a 15 Forever, podríamos decir que es, canónicamente, la primer versión conocida de la canción. Charlie recuerda que fue un sobrante de tango 4. Fue a la casa de un amigo donde estaba una chica de 15 que cantaba a través de un ventilador. Uno de los covers más bizarros es el de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil. En este tema fueron visitadas por Andrew Hulgham. Y había ido a la Argentina en el 95 para ver los primeros shows de los Rolling en el país. Aparece un puente de experimentación entre los temas anteriores y después regresa al final del cover. El Constant Concept ya se asomaba a la vuelta de la esquina. Cierra el disco con Te Recuerdo Invierno. Una composición que Charlie compuso a sus 14 años. Una bella canción que tranquilamente pudo ser parte de vida de su generis. Ahora, agudicemos la visión de Pez en la portada. Aparece una polaroid de escasa nitidez de tres mujeres. La imagen es de la página del libro Sex, Drugs and Rock and Roll a Pictorial History de 1985. Las mujeres son Marianne Faithfull, Kosei Farituti y Ronnie Spector. En la contratapa hay una fotografía del húngaro Andre Kertzerz, tomada en París en 1928. Veredicto, un compactito. Te invito a que comentes en este video cuál es tu canción preferida del disco. O qué anécdotas recuerdas cuando escuchabas alguna de las canciones. Y si sentís que hay un lugar y es en tu mente, es porque tenés que suscribirte a Visión de Pez. El 4 de mayo del 95, Charlie va a Miami a grabar el Unplugged del MTV. Una serie de recitales acústicos, desprovisto obviamente de instrumentos eléctricos. Donde tocaron diversos artistas como Paul McCartney, Nirvana, Harry M, Bob Dylan, entre tantos. Fue la banda estable, más los hermanos Erika y Ulises Di Salvo, violinista y chelista. Pero las cosas en la banda no estaban del todo bien. Ya que Bellia quería quedarse como miembro estable de la banda. Y el resto no le gustó nada a la idea. Además, no se perdía ni un ensayo y no había mucha química con él. Por lo que Juan viajó a Miami pero sin tocar con la banda. Pese que el grupo estaba pinchado, el recital salió más que bien. García no quería caer en los hits clásicos. Recordemos que en Latinoamérica las canciones de Sui Generis o Ceru Giran son más conocidos que Charlie Solista. Algunos críticos no toman tanto en serio el Unplugged. En mi caso, tengo que discrepar. Para mí, Hello fue uno de mis primeros accesos a la discografía de Charlie. La adolescente tenía solo dos cassettes. Uno, Peperina y un grandes éxitos. Y mi tercer disco fue un cassette TDK con la grabación de este gran concierto. Que me abrió los ojos y oídos. O sea, mi visión de pez a la gran carrera de Charlie que yo estaba pasando por alto en ese momento. Dato curioso, García en su estadía en los estudios MTV, mudó su habitación en el interior de la limusina. No se bajaba nunca y se turnaban los choferes para manejar las 24 horas. Pero volviendo al concierto. Qué bueno es ver a Charlie en un piano acústico, un Baldwin de gran cola. Ahora vamos con los temas destacados. Obviamente brilla la versión de Yendo de la cama al living. Y qué interesantes son las intervenciones de la muñeca Barbie en ciertos tramos. Otro punto alto es Rezo por Vos, donde obviamente García le dedica la canción al flaco mientras inicia. Y los coros junto de Pumer son tan bien sincronizados. Algo curioso, Charlie hace un yeite similar al que hizo con una canción Casi un Segundo. De Los Paralamas en 1988. Un momento que queda para el recuerdo es el emotivo medley de Seru Giran. Donde Charlie arranca con el instrumental homónimo. Luego Eitileda y Viernes 3 AM. Donde más allá de olvidarse la letra, le impone una vulnerabilidad única. En Funky sobresale el solo de piano. Algo que en la versión estudio no sucede. Es como que la canción se transforma. En No Soy Un Extraño encontramos la forma final, tanguera, que García venía cocinando entre los comienzos de los noventas hasta el noventa y cuatro. Que no hay que pescar dos veces con la misma rueda. En cuanto al cierre de Fifteen Forever, yo creo que estamos ante la mejor versión. Perdonen mi subjetividad, pero tiene un encanto que encierra una de las mejores performances de Charlie. Además de una leve cita a los Beatles con Goodnight al final. Ahora agudicemos la visión de Pez en la portada. Lamentablemente no hay mucha info. Pero es entendible, ya que al ser algo que depende de una serie de conciertos de MTV Unplugged, puede carecer un poco de identidad. El diseño estuvo a cargo de Koi Paez, y en las fotos interiores aparecen las muñecas Barbie que intervino en algunas de las canciones. Tiene la particularidad de que aparece detrás Fernando Zamalea, quizás el único músico que compartió portada con García. Veredicto, un discaso. Te invito a que comentes en este video cuál es tu canción preferida del disco. O qué anécdotas recuerdas cuando escuchabas alguna de las canciones. Y si sentís que una Barbie te dice hello, es porque tenés que suscribirte a Visión de Pez. Cuenta la leyenda que en las grabaciones de dicho recital, en un momento cortó para ir al baño. Los micrófonos quedaron encendidos, y se grababa todo lo que sucedía. Incluso comentarios que en teoría no eran favorables sobre Charlie. Luego de que García escuchara esas grabaciones, se enojó y los echó a todos. Pero día después, los contrató de nuevo. Y los echó de nuevo. El 28 de junio, Charlie sorprende con hacer una mini reunión de sui generis en vivo. La banda la componen Zamalea, Faranili, Moro, Héctor Stark, Juanse, El Zorrito y Epumer. Parecía que las cosas iban a salir bien, pero fue todo lo contrario. El resultado fue como el regreso de ser un 92, pero multiplicado por mil. No por nada, muchos titularon la masacre de sui generis. Charlie se peleaba con la gente del público porque no le gustaba su cara. Pateaba un televisor que era parte de la escenografía. Rompió guitarras e incluso una guitarra de Nito. Se puede releer que esa actitud fue una venganza de García contra los parientes que lo querían manejar. Lo internaron y con el propio Nito y Jorge Álvarez. Ya que ellos editaron años atrás un disco llamado Nito canta sui generis sin su consentimiento. Días después entra en escena Ken Lawton. Un terapeuta inglés que trabajó con Peter Gabriel, Bowie, Uchu, Peach Townsend y Robert Fripp entre tantos. Este último presenció junto a Pumer uno de los conciertos de Charlie en el ópera. Y le dijo a la guitarrista que este hombre necesita ayuda. Y ahí le recomendó al terapeuta. Por medio del guitarrista Fernando Kawasaki, que tenía el contacto directo, Charlie logra conocer en persona a Ken Lawton. Quienes se encuentran por primera vez en julio del 95. Y García lo hospeda en el Hotel Alvear. Luego tuvieron varias charlas. Estilo terapia alternativa con un cassette que se llamaba Positive Reeducation of the Subconscious. Y Charlie lo escuchaba siempre. Eran cinco minutos de él hablando. Le daba flores de Bach. Charlie le tenía muchísimo respeto. Lo consideraba un healer. O sea, un curador. Tiempo después, Lawton le comentó a Kawasaki que tenía Death Wish. Deseo de morir. Estaba en un pozo muy profundo. Sumado a un ambiente donde le festejaban todos los excesos y las drogas. La suma era un callejón sin salida. Aunque Charlie no asistió a todas las sesiones. Y faltó en varias terapias grupales con la banda. Parecía que había cierta luz en el camino. Obviamente, Ken se volvió a Inglaterra. Y Charlie se pone en otros planes. Luego García hará unos recitales en Lima, Perú. Y un director de cine le propone hacer una banda sonora de un film llamado Geisha. ¿Lo logrará? Eso lo veremos en el próximo episodio. donde entraremos en las profundidades de Say No More. La entrada es gratis. La salida vemos. Y bueno, visionarios. Aquí concluye este video. Los invito a comentar qué disco te gustó más de esta estapa solista de Charlie. ¿Te gustó el regreso de Cerú Girán? ¿Estuviste en algunos de los recitales? ¿Hay alguna anécdota que recuerdas de verlo en vivo o escuchar sus canciones? Están invitados a suscribirse, dar like o un supergracias de aporte económico. Y no se olviden de la campanita. Soy Julio Barbosa y nos vemos en la próxima visión en el Océano Musical.